Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! Hola, ¿qué tal? Diana, hoy 22 de octubre celebramos tu cumpleaños Esta serenata de parte de tu esposo y de tus hijos, Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar La linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto, mi placer a felicitarte En un nacimiento y nacieron todas las flores Y la vida del bautismo cantaron los ríos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que te amaneció El aplauso muy fuerte para Diana que se escuche, sí, señor Feliz cumpleaños para ti, esta serenata es de parte de tu esposo y de tus hijos Espero que la disfrutes muchísimo al son del barrio chingón y primera clase Y me acompaña con las palmitas Feliz cumpleaños para Diana Que vuelvas a cumplir, que sigas cumpliendo hasta el año y el fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Las palmitas salieron y que se escuche en la espada Ahí vamos a tener una canción, que ya que entramos Vamos a celebrar con emoción su cumple Vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Que sin amor tendrá mucho más Que la gente no tiene que cuidar Que de mi parte de todas la vida le faltará Y que los cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen de Twitter, que te cuente bastante Porque yo en mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas muchos más Fuerte el aplauso, bien bonito, para que se escuche, sí señor Bueno, vamos a tomar una foto con el mariachi Para que Diana ponga los colores a este ladito A ver, que sí, corran de ahí No me van a hacer yo, no me van a tener el equipo Sí, que conocí acá Todos, y acá todos, por favor, otra Ahora todos, los demás invitados, quietos ahí, para que pasen todos, por favor Pasen todos, por favor, a la foto Listo, mirando al celular, por favor Allá, en celular, allá Santí, 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 venga también Para Diana, nuestra compañera, sí señor Vamos a iniciar de canciones bien bonitas para Diana en este día tan especial En el día de su cumpleaños, con este repertorio que eligieron especialmente para ella Vamos con esto que dice, te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedan latiré mi corazón Tendrás las flores de mi amor Primavera En el verano, aumentará el calor con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de su corazón Y en el aplauso, cuando las hojas caigan Si nos da, nos vamos a querer Toda la vida Si nos da, nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer Y un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Haremos con las nubes De su pelo Y aquí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llamo De la mano Corazón Y allí nos vamos Si nos deja De todo lo demás Se nos olvidamos Si nos deja Si nos deja Fuerte ese aplauso Que se escucha Que se escucha Y un proyecto Para el amor Juntos los dos De canciones Vale más Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz Y soy muy feliz Contigo Vales mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa Es que te amo Y me amas Para siempre El besito El aplauso Para el amor Que se escuche Y el presente Más vale mucho Gran amor Que en el perdón Ha crecido Oíse Que el llanto Se hirió Para reforzar Para reforzar El nido Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa Es que te amo Y me amas Para siempre El aplauso Bien bonito Bien bonito Sí señor Muy bien Esa afinación Continuamos de canciones Para ese bonito amor Y esto dice Que bonito Qué bonito Amor Amor Qué bonito Cielo Qué bonita luna Qué bonito Sol Qué bonito Amor Yo lo quiero mucho Porque siempre De todo lo que siento Yo Ven Juntito A mí Quiero que Tus manos Me den Carices Quiero estar En ti Dame más Dame más Amor Pero más Y más Quiero que Me beses Como tú Me besas Y después Te vas El besito Yo comprendo Que mi alma En la vida No tiene derecho De quererte Tanto Pero siento Que tu alma Me grita Me pide cariño Y nada más No me aguanto Qué bonito Amor Qué bonito Cielo Qué bonita luna Qué bonito Soy Cielo En mi Cambió Quiero Darte Porque Aquel cariño Que quisieron Tantos Me lo diste A mí Qué bonito Amor Por mujer Puedes Desaculados Se escucha bien Bonita ¿Es tú? Soy yo Eso es plata Eso es plata Me estoy acobardando Y lo he notado Y eso no es muy bueno Para mí Si quiero Retenerla Entre mis brazos Será mejor Que no me veas Sufrir Estoy estacionado En los fracasos Y hoy voy a remediar La situación Será que siempre He dado demasiado En el exceso Siempre salgo De miedo Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se pueden morir Por integridad Mordiendo el corazón Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se pueden perder En el alcohol Por una decepción De chebrito Si se duro De que se pueden perder En el alcohol De que se pueden perder Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo, que se pueden perder el ardor por una decepción. Hay tanto para decir. Ay, no, no, espere, espere. La primera salida, por favor. Hay mucho que expresar, pero esta noche no hay. Bueno, en cuanto ya nosotros, todos ya hemos más de 15 años, media vida juntos, espero que sigas cumpliendo mucho más. Gracias, de parte de nuestra familia, feliz cumpleaños. Te amo mucho. Que la pases. Bueno, continuamos de canciones. Ahora es parte de tus hijos y esto dice. Sí, ¿eh? Más de lo que se hace, al ladito de uno. Yo le canto a la mujer, nunca quiero tampoco, la que me da su amor, sin condición, a mi madre querida. Más de lo que se hace, al ladito de uno. Este día de tu santo, las estrellas del cielo, brillarán en tu uno. Y el canto de las aves, el mambo ya del viento, son de mi paz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Más de lo que se hace, al ladito de uno. Más de lo que se hace, al ladito de uno. Y la genero de los hijos y esto de los hijos. Más de lo que se hace, al ladito de uno. Así es! A ver, quiero que nos pase en mitad Y la palma Te ponen un abrazo, ven y te ponen un abrazo Por ver que la noche sea para ti, para nosotros Si nadie quiere, va a verte, si nadie quiere Tomarse con las botellas, a ver que lo que nos pase en vida Música 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 El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Música Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no nos deja Música Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no le invitar Música 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 Tú me tiras un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando, qué quieres y me acuerdo Y así estoy celebrando Y me vuelto un poco loco Música Bueno y nos vamos con esta parte de una del mariachi juvenil Y me acompaña con las palpitas Música Y así estoy celebrando Y me vuelto un poco loco Música 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 Bueno Diana te hacemos entrega de este bonito recordatorio De parte del mariachi juvenil Primera clase Un gusto haber estado en tu celebración Diana espero hayas disfrutado de esta sorpresa Nosotros somos el mariachi juvenil Primera clase en todas nuestras redes sociales Y hasta una próxima oportunidad Chao chao Música 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 Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Música Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!